Música Que tal chavales, aquí continuamos en The Legend of Zelda Twilight Princess HD Y soy Tiburón Gaming HD comentando un vídeo nuevo de este juego Y tenemos que conseguir el saco de bombas que está en este mismo edificio Para poder reventar una que otra piedra Que tendremos que hacerlo Vale, vamos a hablar con el tío este Hola que tal Hola joven, por fin tengo material suficiente para abrir el negocio Después de que te explotemos el edificio aquel No sé cómo estás todavía feliz Pero bueno Aunque por ahora solo tengo un artículo Ojalá se hubieran salvado del almacén Ojalá, pero no fue así Ahora tendré que aumentar los productos poco a poco Echa un vistazo Mira ahí tiene bombas Pero necesito un saco Creo que me vende uno ahora Vale Ahora tengo una oferta limitada Un lote especial lleno de bombas por 120 rupias Sí, eres un estafador Pero bueno Me la has vendido muy caro Es una estafa Vale, ya tengo bombas Venga, adiós Más adelante conseguiré las bombas submarinas Que me harán falta para el templo del agua Bastante falta Y para sitios acuáticos Donde hay también para destrozar Pedruscos de esos Ya tengo el saco de bombas Vale, ya tenemos todo Vale, ya no te compraré más Estafador Hasta luego, estafador Eres un puto estafador, tío Te tendría que quemar este negocio también Todavía le prendo fuego Vamos, vámonos ya de aquí Nos tenemos que dirigir ahora Al castillo de Hyrule Si no me equivoco Para encontrar a Iliad Que desapareció del grupo de niños Vamos a llamar a Aipona Por eso Porque caminando está muy lejos Llamamos A Aipona Cogemos esto Y la llamamos Y que venga aquí Y así voy en caballo Bastante mal Mucho más de prisa Espera, espera, espera Un momento, un momento Que me olvidaba esto Hostia Un momento Vamos a poner las bombas Donde están las botas Las cambiamos de sitio Las botas Ahí, bien Y ponemos una bomba aquí Y destrozamos esto Que se haga añicos Toma, ahí Bien, Link Cogemos a un cuco de este ¿A cuál cogemos? Cogemos este A ver si se deja coger Venga, déjate coger Porfa Que te necesito, venga Venga, bien Ya lo tenemos Tenemos que ir por aquí Y si no me equivoco Hace tiempo no juego Se consigue un contenedor De corazón Si no me equivoco Pero creo que sí Vamos a bajar aquí Nos soltamos ya, hombre Y nos tenemos que poner las botas Lo ponemos aquí mismo Y bajamos allí Y abrimos el cofre ese Que contiene un contenedor De corazón Bueno, un contenedor No, una pieza de corazón Me faltan dos más Y sumo un corazón Vale, sumo un contenedor De corazón Vale, ya podemos subir de aquí Que nos ahogamos De prisa Que te ahogas Uy, que nos ahogamos Bien Vale, vamos a salir de aquí De prisa Y ya nos podemos ir De este pueblo Ya no tenemos que hacer Nada más De momento Cogemos a Epona De nuevo Subimos a Lomos de Epona Y ya vamos a la llanura De Hyrule Y nos dirigimos hasta el castillo Bien Link Venga Salta eso Toma Sí, me gusta Link Link Hay un tal Link Por aquí Sí, ya viene el cartero Y ya viene el cartero Este tío No sé por qué Hace viajes De esos tan inmenso Pero bueno A pie Cuando puede tener un caballo Sería mucho más fácil Vale Tiene más cordero para mí Vale Dos cartas Vale Se va ya Vamos a irnos de aquí Tenemos que ir por aquí No, por ahí no Creo que es por este camino Que voy a ir ahora Por este de aquí A este gameplay A ver si le dais un pedazo de like Que se lo merece Voy a subir toda la serie Completita a mi canal Desde el episodio 1 Hasta el episodio final Ay no Las botas No, me he equivocado Voy a quitarme las botas ¿Dónde está la bomba? Las ponemos de nuevo Ahí Me gusta un montón Esta canción De la llanura de Hyrule Vale Destrozamos Las piedras esas Que nos Ocupaban el espacio Del camino Y ya está Vamos a continuar por aquí ¿No? Venga Ahí no podemos pasar Porque hay como Una protección Para que nadie pase Una barrera Protectora Tenemos que ir Donde Sale la banderita esa Que por aquí Tenemos que cruzar Ese puente De ahí Donde Vencimos Aquel jabalí Salvaje Que cogió A Iván Venga Link Más deprisa Link Venga Vamos a cruzar Muy deprisa Vamos a cruzar Este puente Muy deprisa Lo vamos a hacer Venga ya no podemos ir Más deprisa Y vienen más pájaros De estos de las narices Como los odio Toma En todo el hocico Los odio a estos pájaros Le dan todo el hocico Vale Nos bajamos Y ponemos allí Una bomba Que nos estorban El camino También Ahora las destrozamos A ver si las destrozamos Sí Todas A la vez Y ahora salen Bichos de esos Del ocaso Malignos Como los odio Vale Y se llevan Medio Puente Se llevan medio puente Al ocaso Lo desaparecen Lo desintegra Y ahí salen los bichos Tenemos que ir a por ellos Y vencerlos a todos No dejar ni uno vivo Vamos a subir con él Bueno voy a ir caminando Está aquí al lado Tampoco tengo que caminar mucho Así que no está Tampoco tan lejos Si estuviera lejos Entonces iría con el Pona Vale Ahí están los bichos Tengo que matarlos Los tres a la vez Así que ya sea que ataque Hacerles este de aquí Vale Bien Si No Joder No A ver si viene Toma Los tres a la vez Bien Eliminados Me han atacado solamente una vez Bastante fácil El combate Tengo que montarnos de nuevo En Epona Antes que nada Voy a echar un trago De Coca-Cola Tengo sed No 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 Vamos a subir de nuevo A Epona A nuestra amiguita Epona Venga Subete a los lomos Eh Tranquila Epona No te vayas ¿Ellos? 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 Mira, un enemigo, vamos a matarlo ¡Maldita sea! Te vas a enterar, eso es por idiota Toma y toma y toma ¡Jodete! A mí no me ataca, es imbécil Vámonos de aquí ya Mira, ahí hay otro ¿Me bajo y lo mato con la flecha o lo mato con la flecha directamente? Espérate No lo puedo matar así, ¿no? Espera, baja, 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 desmonta ¡Hostia! ¡Toma! ¡Y golpe de gracia! Así me gusta ¡Toma! Eliminado también Un corazón que me viene muy bien ya que me han gastado vida De la manera más tonta posible Y más estos bichos que no hacen nada No sé cómo me han matado Me han gastado vida, que diga ¡Espérate! ¡Joder! ¡No te choques, Epona! ¡Hostia! Siempre igual ¡Qué mal se controla, eh! Mira, aquí está el ocaso ¿Tendremos que entrar de nuevo o qué? Bajamos de Epona Porque con Epona no podemos entrar Por fin llegamos hasta aquí Nos falta un solo fragmento de la sombra fundida Así que este es el último dominio de las sombras Que recupere la luz ahora depende de ti ¡Jijijiji! ¿Qué decides hacer? ¿Entramos? ¿No? No tengo miedo Voy a entrar aquí ¿Quiero entrar? Si no entro no puedo pasarme el juego ¿Quieres entrar en el dominio de las sombras? Si Y ahora saca la mano Y nos entra como siempre Y nos convertimos en lobo Está bien, supongo que tendré que ayudarte ¡Qué rabia! Dentro de poco ya no podré ver más esas hermosas nubes del ocaso Que cubren este mundo Aunque no se, no se ¡Jijijiji! Bueno, que seguimos Claro que seguimos, hombre Hay que seguir Mira, más bichos de estos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, 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 no Que no quiero salir Hostia, quiero matar a este bicho de las narices Toma Bien, lo eliminé Otro bicho de estos Joder, macho, que manía Toma Toma Ahí, hostia Que cuesta pillarlos Toma Eliminado también Pasamos de estos bichos o qué? Mira Este es el olor de Ilia Se ha dejado su bolsito Huele a Ilia Lobito Mira, ahí tiene su bolsito Ese es el bolsito De nuestra amiguita Ilia O novia Ilia No sé qué decir Quiero que vuelvas sano y salvo Aquí estoy vivito y cobleando Olor a niño ¿Quieres olvidarlo de conocer un olor nuevo? Sí Vale, ya lo he memorizado Ese es el olor de una chica joven ¿A que sí? Lo noto Se ve en tu cara Eres un campeón Por fin consigues una buena pista Pero ten en cuenta que ya ha pasado bastante desde entonces ¿Estará todavía bien? Claro que estará bien Un momento por aquí, ¿no? Vale Pasamos de los bichos De todos los bichos que veamos Pasamos Estos bichos no Nos interesa matarlos Pasamos de ellos Vamos bien, ¿no? Joder, ya me he equivocado de camino Siempre me pasa lo mismo Que me ponen por el otro lado y me equivoco Vale A ver dónde llegamos Vale, ahí está el castillo de Hyrule Bastante grande ¿Te acuerdas de este castillo? Jijijiji Por fin estamos aquí Queda poco Ánimo G Ojalá quedara poco En adelante no creas que será tan fácil como hasta ahora Jijijiji Bueno, vamos allá Sí, vamos allá Más enemigos de estos asquerosos Bueno, estos casi no los he visto Plantas Estas también Toma Eliminado Eliminado Joder, es que asco de bicho Los de las flechas estos Hostia Pero hazle el ataque circular ahora Bien Vale, conseguimos el corazón que nos ha quitado Dos de flechas esos Vale, vamos a cruzar el puente Siempre me tiene que quitar un corazón con las flechas esas de las narices Vamos bien, ¿no? Supongo No lo sé Un momento, voy a mirar un poco Que no lo sé seguro Creo que sí vamos bien Pasamos de los bichos Pasamos de todo Lo que veamos Ahora mismo Por aquí es, ¿no? Supongo No lo sé, seguro Vale Creo que sí Joder, ataca eso Bien Hostia ¿Cómo le ha costado? A veces le cuesta hacer los ataques Toma Eliminado Bien ¿Y al bicho volador ese también? Sí Ahí necesito bombas Pero todavía no puedo ser humano Más adelante sí Pasamos del enemigo ese Y vamos a cruzar por el puente este Para entrar al castillo Vale, ya estamos dentro Así sí que mola Bastante oscuro Bastante oscuro está el castillo Y hay un montón de ánimas Zondando por todo el castillo De los ciudadanos del castillo este Vale Vale Mira, un montón de ciudadanos Un momento Vale, vamos a hablar Bueno, hablar no Podemos escuchar Pero el momento no me deja Tenemos que seguir el rastro ¿Vale? Vale, es por aquí Según me indica El olor a ilia Lo que no me gusta Lo que no me gusta de este sitio Es que aquí no se puede girar la cámara Y eso que Tenemos un joystick adicional Se tendría que poder Se debería poder Vale Vamos bien Vale, por aquí abajo Y es por aquí dentro Vamos a entrar Mira, aquí está Ilia Se pondrá bien Tranquilícete Ya he mandado Que me hayan a buscar El médico Es muy raro Que hace aquí Un niño Zora Tal vez tenga que ver Con el asunto Sobre el que estaban hablando Los soldados Esto no es un reencuentro Enternecerón Ni por asomo Por mucho que sigas aquí No va a saber Que estás Jijijiji Ya lo sé Que no va a saber Que estoy Todavía es muy pequeño Me duele verle Sufrir tanto Tranquila Ya he mandado A llamar al médico Llegará muy pronto Lo de él Siempre vale Tenemos que salir Ya de aquí ¿O qué? Creo que sí No No lo sé Creo que sí Oh, tenemos que seguir entrando Es que no lo sé seguro Vamos a entrar de nuevo Porque me indica todavía Aquí Y no lo sé Un momento Voy a hablar con los soldados La gente Está muy disgustada Porque no se puede ir A rezar al espíritu De la fuente Del lago de Lilia Quiero que vayáis allí El lugar está bien indicado En el mapa ¿Entendido? Vale Vamos a mirar este mapa ¿No? A ver si me dejan caminar ¿Cómo? Pues míralo Y apréndetelo Se lo tienen que aprender De memoria el mapa Vale Tengo orden de inspeccionar El lago de Lilia Hay que averiguar Por qué no se puede ir A la fuente del espíritu ¿Entendido? Vale Tenemos que ir hasta aquí Donde está esta banderita Vale, bien Ya sé dónde debo de ir Vamos a salir ya de aquí Tenemos que dirigirnos Hasta allí Hasta el lago Un momento Así consigo salir No hay una salida por aquí Creo que hay otra salida No, no me dejan pasar Estos de aquí Esta gente de aquí Que está Estorbando el paso También Tengo que salir Por la salida habitual Tengo que dar toda la vuelta Vale Por aquí Creo que si me dejarán ¿No? Aquí está la salida Pasamos de estos enemigos Ya que no hacen nada Útil Ya están estos idiotas De las flechas Siempre jodiendo Un momento Un momento Un momento Un momento Voy a llamar a Midna Espera No Vale Así se llama Teletransportar Y que nos lleve a un sitio Que esté más cerca No me puede transportar No me puede transportar No me puede transportar Hasta que no descubra Un portal No puedo Que pena Mira ahí Un cofre Toma Y toma 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 Ahí Eliminado No podemos coger Este cofre O sí Creo que no podemos De momento Vamos a subir de aquí No podemos Es imposible Más adelante Cuando seamos Humano Vamos a salir ya de aquí Vale Vale Estamos aquí Vamos bien Sí Sí Vamos perfecto Vamos muy bien Por el camino Correcto Pasamos de su cara Vamos a salir De aquí Pasamos de todo Lo que veamos Mira aquí está el puente Si ya estamos Si ya estamos En el lago El lago está abajo Pues hemos llegado Bastante rápido Gran puente de Ilia El lago está ahí abajo Lo ves desde aquí Hemos llegado bastante bien Y como bajamos Si se puede Saber Porque Bajar No veo ningún camino Distinto Para poder bajar A ese lago Pero imposible Aquí pasa algo Porque veo muchas cajas Y creo que pasaba algo Huele raro Desde hace un rato La gasolina Ya está el idiota ese Ahora lo quema Ahora lo quema Hijo de puta Ahora va a quemar Todo el puente Ahora va a dar Todo el puente De fuego Y viene hacia mí El fuego Hijo de puta Hijo de puta Te lo digo en serio Es una encerrona Venga Haz algo Voy a empujar Creo que me tenía Que lanzar al lago Pero hay mucha altura No sé si es así Sí, creo que sí O nos matamos Ah mira Pues no ha pasado nada No ha pasado nada No me he matado Lago de Ilia Ya estamos en el lago Como mola El salto No veas De 100 metros Mola un montón Ese salto Hemos hecho puenting Fiu Casi no lo contamos Menos mal que abajo había agua Este es el lago de Ilia Pero por qué habrá tan poca agua Por aquí debe de estar La fuente del espíritu Vamos a explorar un poco Vamos a escuchar El nivel del agua Ha descendido mucho más rápido De lo que preveíamos Solo es cuestión de tiempo Que el lago de Ilia se seque No llega nada de agua Del curso alto Debe de haber ocurrido algo Al río arriba En nuestro palacio Allí está la fuente del agua Que llega aquí ¿Cómo vamos a volver ahora? Tal y como está el lago No creo que podamos Ni volver caminando Vamos a escarbar esto A ver que hay Vale un corazón Lo cogemos también Que lo necesitamos Una gupia de uno Hay un montón de cosas Para escarbar Corazón Nada Tres corazones Ni los necesitamos Más corazones Solamente va a haber corazones ¿O qué? Y gupias de uno Que no me vale empanar Corazones Una gupia de uno Pasamos de ella Estoy hasta las narices De gupias de uno Que no vale empanar Ahí hay más ánimas Vamos a hablar con este tío Este payaso extraño Payaso amargado Puff Estoy harto El apasionante parque De atracciones acuático De Tobias y Jeremías Abre finalmente Sus puertas En el fondo del lago Queda poquísima agua En el lago Esto debe ser Cosa de los Zoras O tal vez sea Una maldición del espíritu Que adoran allí arriba Los Zoras Están en un lugar Tan alto Que se te quitan Las ganas de ir A pedir explicaciones Y está viendo un enemigo Caramba Uh Es un monstruo Vale Vamos a matar Ese enemigo De esta ¿Dónde he visto Que estaba? Porque yo no lo veo Pero bueno Ah vale Está allí Vamos a por él ¿No? Y lo matamos Vale Aquí pasa algo Aquí pasa algo Y grande Le está llamando Con la planta esa También los enemigos Pueden Joder Macho Hasta los enemigos Aquí está llamando No me jodas Que es un bicharraco De esos asquerosos Sí Un pajarraco De estos gigantescos Y lo puede controlar Hasta encima de él Hijo de puta Ese Vamos a por él ¿No? ¿Cómo lo mato? Si se puede saber Cómo lo mato Joder Me ha dado Con las flechas A ver si se puede saber Cómo lo mato No Me ha cogido Hostia Pero si es imposible Matar a esto Así Ni controlando Ese imbécil Venga A ver si podemos Esta vez Venga Ven pa' aquí Y atácame Que esta vez Creo que podré Contra ti Tengo que vigilar Que no me coja No No Maldita sea No Pensaba que me cogía Otra vez A ver si viene de nuevo Es que no sé Cómo matarlo ¿Dónde está? Pero píllalo Otra vez Hostia Con las flechas de fuego Cómo lo odio Ven pa' aquí A ver si te mato No No Hostia Cómo me ha cogido Pero si Es imposible Que me haya cogido Venga ya Un corazón A la mierda Maldito bicho Te juro que te voy a pillar Seguramente Me tengo que poner detrás Y pegarle O algo Porque yo no lo sé Pero Encima es que Ataca con el culo Encima Apunto Y no ataca El bicho Es lo que más Me jode Que va fatal A ver si viene Que me queda Solamente un corazón Venga ya Esta vez te iba a dar Me va a costar Este combate ¿No? Venga ya Hombre Un corazón Solamente me queda A ver si viene Si me coge el bicho Me mata Joder Si no le doy Si está muy alto A ver si viene Me va a costar Este combate Mucho Que asco de bicho El pichabaco Ese asqueroso Pajaraco De al nariz Venga No Adiós Adiós Ahora me mata A ver ya me ha matado Lo sabía Muy difícil Es que no sé Lo que tengo que hacer Game over El primer game over Del gameplay Lo intentamos No sé No sé No sé No sé No sé No sé Si no No sé No sé Lo que tengo Venga, ven para aquí, esta vez te pienso matar A ver si viene Que esta vez la de ese ataque, a ver si funciona El ataque de Midna Venga ya, me ha dado Me va a costar, eh, pero estoy viendo venir que me voy a tirar bastante con el enemigo este ¡Hala! Me ha cogido, hostia, ahora me va a quedar solamente dos corazones Bueno, un corazón y medio, esta vez me ha gastado más vida ¡Qué tramposo, eh! Esta vez me ha gastado mucha más vida Corazón y medio ¡Epa, aquí, hombre! Que te voy a dar caña ¡No lo pillo! No soy capaz de pillar a este bicho Voy a ir sin fijar la cámara Bueno, fijaré la cámara, sí, pero cuando venga no la fijo A ver si así lo consigo Venga, hombre, ni eso Sí, mejor, hombre Ahora vendrá de nuevo Y me intentará coger ¿Ves? Que no lo cojo Si tuviera flecha, mataría al tío ese que está montado en él Pero como soy lobo, no puedo Una pena ¿Ves cómo lo pillo? ¡Toma! ¡Joder! ¡Come, come, come! ¡Mátalo ya, hombre! Y encima es que me gasta vida Encima me gasta vida Ya sé cómo... Cómo vencerlo ¡Toma! ¡Bien, lo pillé de nuevo! Ya debe de estar casi Encima es que ya me queda poca vida Y esta vez no lo voy a ganar Tenemos que matarlo Vale, viene de nuevo ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Otra vez! ¡Me cago en todo! Bueno, ya sé cómo vencerlo Por lo menos Otra vez me mata Game over de nuevo Dos game over ya Con este bicho de las narices Está la cabeza Dentro del suelo Por lo que me apareció ¡Joder! Lo intentamos Venga Saltamos la escena Esta vez ya sé cómo vencerte Bastante fácil A ver si viene Ya sé cómo vencerte Por lo menos Eso mola Ahora viene el nuevo Para aquí Y me intentará coger Pero ya no le voy a dejar Que me coja Esta vez no lo he pillado Si tienes mala puntería Tío Tienes muy mala puntería Si no me das ni una Como odio al bicharaco este Ahí viene Ahí viene el nuevo Venga Venga ven pa' aquí Picho Joder Ven pa' aquí Hostia ¿Lo haces ahí? Lo fijo Y cuando venga Quito la fijación ¡No! Pero si no me ha tocado Hostia Si no me ha tocado Venga ya Que falso Si ni me ha tocado Que falso Hombre Y viene el tonto Ese a joder Como me maten de nuevo Me voy a joder ya eh Me estoy enfadando Me estoy empezando a enfadar No hay vida por ahí O algo Joder A veces que es falso Lo A veces que es falso Hombre Me va a coger Sin tocarme Venga Hombre Ahí ha sido muy falso Necesito vida Y no hay nada de vida Que asco Por favor Que asco Eh Que asco Y es que antes me ha cogido Sin haberme cogido No se que pasa Hostia Otra vez que me matan Joder Es que no lo pillo Pero igual Hombre Voy hasta aquí dos horas Con el bicho este Ahí viene el nuevo A ver si esta vez ya lo pillo Es que me acerco mucho Y viene el tonto este Y me coge Aunque no me coja Venga Venga ya está Mátame Hombre Casco de bicho El puto El puto Vikingo asqueroso Ese o lo que sea Yo que sea Vale Lo intentamos de nuevo Ya estoy hasta en la ice De De reintentar un combate Con un bicho Que es bastante fácil De matar Pero como lo controla El tío ese Pues cuesta bastante Venga Ven pa' aquí Hombre Venga Hombre Comenzamos ya Jodiendo Ahí si viene pa' aquí Que siempre empieza Jodiendo El bichejo este Bueno El tío que está encima Toma Bien Lo pillé Menos mal Macho Esta vez no me ha gastado vida No sé Pero esta vez no me ha gastado vida Cuando lo he pillado No lo he pillado Uy Casi me da Con la flecha Al narice Ahora vendrá De nuevo Y a ver si esta vez Lo pillo bien Tengo ganas Venga ven pa' aquí Y no lo pillole Tiene muy mala puntería Tío Si el bicho Está haciendo más Faina que tú Si me está gastando Más vida El bicho Que tú Me da asco Porque no Ataca bien El lobo este No ataca bien El lobo Siempre haciendo El ataque pa' atrás El idiota este Siempre hace El ataque pa' atrás ¿Ves? Nunca hace el ataque Pa'lante Que idiota De lobo Joder Podrían mejorar Un poco El control Porque es un asco En Wynn No me costó Tanto este bicho Aquí me está gustando Diez minutos El maldito bicho este Venga ven pa' aquí Hostia Ha hecho Que hace volando En círculo Pero ataca bien Hostia Que hace tirando pa' atrás Idiota Joder El lobo este ¿Puede estar dos horas Aquí o qué? Si me lo paso Ya este combate Dan narices Y mato al tonto Que está subido Encima de Del pájaro Del pájaro ese Tengo una gana De matar El pájaro ese Tía El bicho Que está montado En él Venga Hombre Venga Hombre Venga Hombre Me ha cogido Joder Como me mate Otra vez ya Joder Pues bueno Me va a costar Dos años Este combate Él tiene Tiene la ventaja Que es en el aire Me va a costar Es difícil Este combate Pero antes que nada Voy a recuperarme Un poco la vida Que voy bastante Escaso de vida Aquí había mucha vida Un corazón Bien Tres corazones Perfecto Ya vamos Completitos de vida Y a ver si ya me paso El combate Este Me está costando Esta vez te pienso Vencer Cueste lo que cueste Esta vez te venzo A ver si viene el Bicho Que cuesta Parece fácil Pero no es para nada Fácil Darle en el punto Exacto Venga Ves Ves Me ha cogido Estaba a un metro De él Hombre Estaba a un metro Del bicho ese Me coge a veces Estando a un metro Y viene el tonto Este y me lanza flechas Si estaba a un metro Del bicho ese Como lo odio Estoy a un metro Y me ataca Y me coge Que diga Toma Por fin Macho Estoy a estas narices De este bicho De al narices Pienso matar Pero digo en serio Que esta vez Te tengo que matar Si o si Esta vez te pienso matar Toma Bien 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 Hombre Bien Hostia Puta Que combate Más asqueroso Más cansino Y a ti Espera Que hace Por que pone en mapa Y a ti te pienso Fulminar Idiota Lo que me has hecho pasar Toma Jódete Hombre Uf Que asco de combate Joder Es asqueroso Es asqueroso Este combate Eh Tranquilo Desde ahora Soy tu nueva dueña Link Vamos a volar Hasta el nacimiento Del lago Este pajaraco Nos servirá De transporte Bien Ahora Lo podemos usar A nuestro favor Está bastante bien Antes no podíamos Y ahora sí que podemos Mola mucho Y ya nos lleva A donde nos dé la gana Podemos ir hasta Nueva York Y todo Bueno Una broma Vale Podemos controlarlo Parece Si Vamos a acelerar Y a ver como se controla Esto Vale El control De momento Está bien Tenemos que esquivar Eso Las flechas De Pog Vale Bien Esquivadas Bajamos Por abajo Pero por qué no baja No ha bajado Es que no bajaba Le he dado para abajo Un momento Vale Es que no bajaba No lo entiendo Pero bueno Tenemos que ir Un poco más Para abajo Pasamos Uy Uy Que susto Ah no Que teníamos Que pasar Por al lado Vale Vale Entonces me callo Pero ahora sí Pero ahora sí Pero qué es esto Hombre Pues sí Joder Que no Baja Es el problema De esto Que le digo Que baje Para abajo Y no me hace Ni puto caso Le estoy dando Todo el rato Para abajo El control Está invertido Y a mí Los controles invertidos Se me dan Bastante bien Está como En el Star Force Zero Que también está El control Invertido Que no baja Es que no baja Como bajo Pero como bajo No baja El pájaro De las narices Este No baja Mira ahora baja Pero después no baja Un momento No entiendo O tendremos que subir En lo más alto No sé Joder Pero me parece Oh Ah vale 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 Entonces Creo que tenemos que subir Vale 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 ¿Me decía yo? Joder Que no bajaba Vale Tengo que ir por aquí Hasta que no me acostumbre A esto Hace tiempo Que no juego Y se me ha olvidado Muchas cosas Pero eso sí En mi celda Favorito De todos los tiempos Hay que vigilar Las piedras esas Que nos caen A deprisa No Desde el principio No me jodas Desde el principio Si Desde el puto principio Te matan una vez Y empiezas Desde el principio Del todo Venga A ver si podemos Espero poder Si Mira Hemos jodido Pensaba que no Menos mal Menos mal Vale Todo bien De momento Eso de ahí Vamos a ir por aquí Porque si no Nos aplasta Vale De momento Estamos haciendo Lo perfecto Lo perfecto Vamos a ir Vigilar Que se Que se Cae El Techo Las Estalactitas Esas Uy Uy Que peligroso es esto Vamos a Salir Por ahí Que está La salida De esta Cueva No sé No se como esos bichos han llegado a esa columna, pero bueno, si aquí solamente puede llegar volando, no lo se. Vale, ya hemos salido de la cueva esta, que no me ha gustado nada, pero bueno. Pero bueno, bueno, no me ha gustado nada esa cueva. Nada de nada. ¿Quién te ayuda? Oh, ya hemos llegado. Las apariencias engañan. Este pajaraco ha sido más útil de lo que pensaba. Ahora hay que buscar el palacio de los Zora. Habrá que buscarlo. Aquí hace un poco de frío. Vamos a terminar rápido. Vale. Yo creo que lo dejaré hasta aquí. Ya hemos hecho bastante gameplay. 50 minutos. Después de una batalla intensa con aquel pajaraco de las narices. Si os ha gustado el vídeo, dadle un pedazo de like. No os olvidéis de este pedazo de like. Y suscribiros a mi canal para que sigáis viendo vídeos de este tipo. Hasta luego y nos vemos en el siguiente episodio del The Legend of Zelda Twilight Princess HD. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Señora también! ¡Casta la próxima! ¡Gracias!